muy buenas y bienvenidos a pergaminos de dinastía en el servidor global este va a ser un vídeo muy cortito primero os quiero recordar que la lista de reproducción tenéis todos los vídeos de pergaminos de dinastía y la lista de producción pues está en la descripción del puñetero vídeo este vale veis esto no yo vale primero vamos a lo fácil que queréis ver esto cuánto voy 78 que si lo voy a comprar no mira venga para que no os pongáis nerviosos que yo sé que os podéis nerviosos ya está mira comprado estáis tranquilos no ya lo tengo perfecto ya tenemos 20 más pero necesitamos 150 para quedar los primeros mínimo si lo consigo ya lo grabaré para que no me apuñaléis por no grabarlo y lo veremos y os lo enseñaré vale pero no venía por esto venía por lo siguiente esto los los héroes de time time héroes vale aunque si vais aquí no sé si en el servidor español está acabo de venir de ahí del vídeo de ahí no ni lo he mirado vale porque yo soy muy listo y no lo ha mirado pero son estos héroes que implementarán seguro que se llaman de time vale estar aquí temporalmente luego de sacar desaparecen y es uno de los héroes jugositos vale o sea tú te miras estas habilidades vienes aquí dices oh dios mío que en este chico vaya traje no tiene que estar ser poderoso efectivamente te vas a leer todo esto que me he leído antes yo y a mí me entra ganas de comprarlos a saco a los dos a gastarlo todo en ellos veces por las magias que tienen por lo que hacen por los stats te lo puedes leer tranquilamente vale si tuviera que coger uno de los dos no sabría cuál sinceramente quizás me cogería este por las habilidades que no voy a explicar ahora porque no voy a recomendar cogerlos qué irónico verdad pero este también me tentaba mucho la verdad bueno más que no porque ha sido un 700 por ciento de magia en algún momento de ataque y lo que os quería decir de esto estos son muy guays o sea no tienen afinidad con nadie pero es un poco lo que os quería decir sobre el tema de siempre de que cuando tienes la formación vale está yo soy voy total pero pero siempre me da la sensación de que podrías prescindir la defensa dirás pero estás locos si es un poco loco no pero es como que uno me da sensación de que siempre puedes jugar con él cosa te puedes ahorrar el 5% de defensa vale que es bastante pero quizás puedes compensarlo con un buen héroe porque no todos de la misma facción siempre son buenos héroes vale o sea es decir si no ok o sea yo siempre estoy con eso en la calza decir me apetecería traer otro de otra para probar otro de un rollo roto de otra facción lo que sea vale entonces me da sensación que los time héroes estos son eso para es decir es ese héroe que siempre es muy poderoso y como que te ayudaría a compensar esa falta del buffo que pierdes vale de tu facción o esa esa falta de no tener afinidad yo no recomiendo comprar básicamente por una cosa y es que es muy tentador y puede ser muy fácil vale puedes venir aquí decir hoy de ti a ver sobrando secas por favor me lo compro todo pero cuidado estos héroes no van a estar para siempre entonces para un free to play este tipo de héroes lo digo porque en el servidor español saldrán y saldrán los legendarios y ya lo revise en su día está en un vídeo por ahí vale sabía ya no lo revise pero os dije más o menos lo que hacían y los catalogamos según eso vale pero quiero que tengáis en cuenta que si no si este tipo de héroes no no le me o sea no vais a full en cada evento por ellos o no le metéis dinero para conseguir más más mierdas de fichas de estas que pasa que lo tendréis lo tendréis a místico a una estrella y nunca subirá de dos o tres estrellas nunca podrá subir las seis estrellas a siete porque desaparecerá antes de que puedas o sea si no pagas un respeto win yo creo que no lo ha probado pero creo que no es posible y porque son 130 para invocarlo luego 180 la siguiente creo 240 300 no son muchas fichas no creo que y las legendarios cuando yo empecé a jugar ya estaban en los time legendarios o los acaban de sacar y ya no están o sea de hecho si vais al vídeo veréis que aquí yo lo enseño los que habían había otro más de esto diría si no me equivoco había como 32 a 3 legendarios o dos así que hay que vigilar con esto o sea son héroes que yo bajo mi punto de vista entiendo que son que irían bien en ese en tu equipo como cuarto héroe como quinto héroe perdón porque son muy poderosos pero sólo te sirve y creo que sólo es worth it si consigues subirlo a tope para compensar esa falta de afinidad y para compensar el buffo que pierdes por la facción es mi impresión porque ya digo no lo no he tenido ninguno ni lo subí ni he mirado decir va voy a subir la tope a ver qué pasa no lo he hecho pero ahí lo dejo sólo quería dejaros este consejillo para cuando venga en el servidor español y se os volváis locos vale y así de paso pues veis lo que lo bonito que son los los de aquí los bonitos y vamos a abrir el correo que sé que lo queréis y es todo el día pidiendo el correo que haces trampas y te da muchas cosas pues no sé lo que me envían ya lo veis mira 50 vida de éstas después de que os quejáis de que tengo mucho oro sigo farmeando por eso mira qué bonito mira 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 esto lo que acabo de comprar y mira lo compro lo abro lo cambio bomba ya tenemos 20 más sin más a por ciento también me dieron esto para el habremos que esto es para ser más vistos al equipo místico porque lo veremos y lo veremos el día de la mejora vale ya está si era sólo para comentaros esto nada más acabo